Más que restauración es mantenimiento, ya en su momento le habíamos hecho la restauración de las ventanas, los postigos y la puerta de ingreso del salón social, y bueno, el desgaste de los años, el sol, el agua, y bueno, los días, se va desgastando y bueno, decidimos con la comisión hacer esta importante inversión, que es para nosotros una importante inversión, en volver a darle una mano de pintura, primero una lijada completa con alguien que se especializa en eso, no es para cualquiera. Exacto, sí, puntualmente eso, que uno tiene que buscar quien sepa darle valor a esta puerta que tiene tantos años. Claro, exactamente, puerta, los postigos, las ventanas, es algo bastante añejo, vamos a cumplir 132 años el mes próximo, pero bueno, le tocó a las puertas, a las ventanas y a los postigos en esta ocasión. Exacto, ¿qué número estuvieron manejando en relación estimativamente a esta obra? Y casi 50.000 pesos aproximadamente, material más mano de obra, aproximadamente. Bien, sabemos que esta es una institución que durante todo el año trabaja, realiza beneficios, justamente para poner en valor, para sostener su salón social y todas las instalaciones donde tienen sus diferentes actividades. Sí, permanentemente, los beneficios van para paliar diversos y distintos gastos y también el mantenimiento. Es decir, un edificio tan añejo, el mantenimiento es muchísimo más costoso, pero bueno, paulatinamente se van dividiendo tareas, vamos viendo qué es lo más urgente y lo vamos haciendo. Exacto. ¿En este sentido tienen algún proyecto ya pensado para el 2020? No, momentáneamente no. Lo que sí estamos enfocalizados es en las fiestas de las colectividades, que faltan unos 15, 18 días para eso y por eso obviamente hoy estamos reunidos acá para ultimar detalles, porque nos espera una fiesta donde es nuestro mayor ingreso, tanto como la sociedad italiana como las otras colectividades y agrupación tradicionalista. ¿Cómo se vienen preparando con el fuerte que es lo gastronómico y seguramente la danza y todo lo que aporta esta institución para esta fiesta? Venimos con una apuesta muy importante, de parte de lo gastronómico y de la parte cultural. La verdad que hay que destacar en nuestro cuerpo de baile, que ha cumplido 10 años el año pasado, es importante la trayectoria que lleva y la cantidad de integrantes que tiene el cuerpo de baile, de aroma y de sangre, es importantísimo, lo cual le quiero agradecer a su profesora, y a todos los miembros de ese cuerpo de baile, por la predisposición y por estar siempre a cambio de nada, o sea, de pasar un buen momento y dejar bien parada la institución. Exacto. Tienen ya pensado cómo van a preparar el stand, en la cuestión gastronómica, si van a incorporar o no algún otro plato este año, y sobre todo también pensar en esta cuestión de, bueno, si preparamos tanto, qué pasa con el tiempo, el clima, es un condicionante. Sí, la verdad que sí, bueno, el stand lo vamos decorando según el lugar, porque no te olvides que vamos cambiando un año en cada lugar, lo adecuamos al lugar que tenemos. La decoración obviamente, lo gastronómico vamos a lo típico, porque hay algo que nos reditúa, que se vende bien, y bueno, por la cuestión climática uno nunca sabe, sabemos que la Comisión Central tomó la decisión que si hay mal tiempo no se posterga, digamos, no se hace al otro día ni en la semana próxima. Nosotros, si hay mal tiempo, nos venimos acá, directamente hacemos nuestro salón social con los bailes típicos y bueno, la comida que siempre se vende, porque la gente en esa noche a veces busca comida para llevar, y bueno, si no nos acompaña el tiempo, ojalá me equivoque, ojalá que nos acompañe el tiempo, va a ser un éxito como toda fiesta de las colectividades. Bien, ¿qué pasa con esto de mantener la calidad, no?, de lo que uno quiere brindar en cuanto a lo gastronómico, y el tema de los precios también, ustedes, ¿cómo lo están manejando? Bueno, hoy trajimos precios de todos lados, de nuestros proveedores, y bueno, hoy vamos a sacar números, pero tampoco hacer elevados los precios, porque obviamente el bolsillo de todos está complicado, la plata no le alcanza a nadie, bueno, vamos a ver cómo lo manejamos para poner precios módicos, y la calidad es siempre la misma, nosotros utilizamos siempre la misma carne picada, siempre el mismo tomate, y es siempre la misma calidad, tanto salsa baña cauda como de boloñesa, los tiramisú no cambian en nada, si en las colectividades son más pequeñas, y las tortas siempre tenemos nuestro proveedor, o sea, en ese sentido no cambiamos nada, porque en estos momentos no podés inventar nada, no podés bajar calidad para bajar precios, o bajar calidad para aumentar el precio y ganar más, es preferible vender lo mismo con una buena calidad, y ganar un poquitito menos, pero que la gente se haga satisfecha, más de todo, dejando en renombre la sociedad, ¿no?